hola a todos bienvenidos al canal bueno primero comentaros que la semana pasada os preguntaba si queríais que hiciésemos otra decoloración en la serie de vídeos de cómo aclarar un cabello oscuro teñido pero me habéis dicho que no que mejor que ya pasáramos a otros vídeos sí que hubo gente que en el vídeo anterior me dijo que sí pero bueno como ya llevamos 10 justos y más o menos es un poco de lo mismo volver a aplicar la decoloración volver a matizar yo creo que más o menos esto queda claro así que zanjamos y cerramos la serie de vídeos con 10 vídeos y pasamos a otra cosa en el caso de hoy como habéis visto en el título voy a realizar un corte clásico ya que sé que los cortes también os gustan mucho de hecho me habéis pedido que la muñeca vaya haciendo algún corte y es lo que haré también me pedisteis una prepigmentación mechas y tinte iré viendo a ver cómo lo puedo ir combinando para hacer todas las peticiones que las tengo un poco apartadas así es que intentaré ir haciendo poco a poco pero bueno si os parece de momento pasamos con el vídeo de hoy bueno pues ya tenemos nuestro cabello limpio humedecido que normalmente todos los cortes se realizan así excepto algunos entonces voy a proceder peinando bien el cabello y comenzamos con con la zona de la nuca para marcar la longitud voy a comenzar a cortar del centro hacia un lado y pues del centro hacia el otro lado un corte en recto esto va a marcar en parte nuestra mecha guía después voy a hacer una raya central de la zona frontal a coronilla y de la coronilla a ambos lados de las orejas dejando el cabello dividido en tres particiones voy a comenzar con la parte posterior y la anterior la vamos a dejar para el final dentro de la parte posterior voy a marcar una línea en la zona central y a comenzar por la nuca baja nos vamos a hacer un pequeño rectángulo y vamos a comenzar con nuestro primer corte que también nos va a marcar la mecha guía una vez tenemos hecho el primer corte iríamos del centro hacia el otro lado cogiendo el mechón que ya tenemos cortado y el otro mechón que está por cortar así vamos a ver exactamente la cantidad de cabello que tenemos que cortar para que todo quede igualado tenemos que llegar bien a la zona de contornos para que estos no queden más largos y una vez tenemos la nuca baja uno de los laterales pasaríamos al otro lateral si os fijáis aquí estoy pegando bastante los dedos a la zona de la nuca ya que queremos el cabello bien corto de hecho el corte clásico se caracteriza por tener la nuca más corta y la zona de patillas y la zona de coronilla es la más larga una vez tenemos la nuca baja vamos a pasar a la nuca alta veis aquí como se ve perfectamente la mecha guía por donde tengo que cortar comenzamos igualmente por el centro y del centro nos vamos a ir hacia los lados aquí tenemos que tener en cuenta de seguir nuestra mecha guía del mechón de la nuca alta y también en la parte baja del mechón que cogemos para cortar tenemos que unirlo con el de la nuca baja llegar bien a la zona de orejas contornos como digo para que no queden los cabellos más largos y una vez hemos hecho un lateral de la nuca alta pasaremos con el otro lateral cortándolo del mismo modo seleccionamos uno de los mechones ya cortados y el otro que tenemos por cortar y así veremos perfectamente nuestra mecha guía para que no se pierda en el caso de perder la mecha guía tenemos que recuperarla como sea porque si no el corte no quedará igualado una vez tenemos la nuca alta vamos a pasar con coronilla y lo realizaremos de igual modo comenzamos por la partición central aquí como veis la punta del dedo está más pegada al cuero cabelludo y la parte alta de los dedos más separada ya que como os comentaba es la parte más alta entonces vamos seleccionando mechones vamos cortando a la misma longitud y no se nos olvide unir la zona de coronilla con la nuca alta igual que hemos hecho en el paso anterior una vez tenemos cortado uno de los laterales de la zona de coronilla nos pasaríamos aquí estoy arreglando la zona de contornos de las orejas peinamos bien con el peine y vamos a realizando un corte recto separamos la oreja para no cortar y vamos peinando para ver si sobresale algún pelillo más largo una vez lo tenemos nos vamos con la parte delantera y dentro de esta voy a hacer tres particiones dos laterales y una frontal comenzamos con la partición lateral que irá más corta de abajo de la zona de patillas y irá extendiendo en longitud conforme va subiendo por eso igualmente puntas de los dedos más pegadas al cuero cabelludo y zona superior de los dedos más separados para que vaya todo a la misma longitud aquí acabamos de arreglar un poco contornos peinamos hacia abajo vemos que está todo correcto también podemos realizar el corte de contorno peinando el cabello hacia la cara después haríamos el otro lateral que nos lo enseñado porque se realiza el mismo modo después pasaríamos con la parte superior comenzamos en la zona frontal en la que realizamos un corte que puede ser como nuestra segunda mecha guía y después cortes verticales a partir de ese que irán del centro hacia un lado y del centro hacia el otro lado teniendo en cuenta que la coronilla es más larga y sin olvidarnos de unir la zona frontal con coronilla y la zona frontal con laterales y este sería el resultado final pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os resulte útil yo ya me despido os mando un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo hasta luego